la ingeniería no se limita a pequeñas o grandes construcciones va mucho más allá en el espacio y en el tiempo la ingeniería trasciende muy buenas noches a todos nuestros seguidores de los canales de facebook y de youtube que están conectados el día de hoy para poder continuar con estos con estas videoconferencias que gustosamente lo viene realizando la facultad de ingeniería civil de la universidad nacional del centro del perú soy raúl parra y el día de hoy pues tenemos a un gran ponente una gran personalidad que tiene mucha experiencia en el tema del cual nos va a tratar para nosotros es muy importante el tomar en consideración todos los criterios toda la temática que él nos va el día de hoy a exponer en el tema desarrollarse cabe mencionar el ponente que viene es una persona muy dedicada tiene un grado de doctor es difícil y bueno que gustosamente ha accedido a nosotros realizar el tema el día de hoy también indicar a todos nuestros seguidores que pueden que pueden realizar las preguntas y que al final de la exposición se van a dar respuesta a algunas preguntas cuando tratar de dar resolución a todas las preguntas que existan para mí es un gusto presentar también a una docente de la universidad de la facultad de ingeniería civil la ingeniera magíster rosa aguirre gaspar en el día de hoy nos va a ofrecer gustosamente unas palabras de bienvenida maestra rosa buenas noches muy buenas noches a todos los presentes en primer lugar para agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia a esta interesante conferencia el tema de hoy es la respuesta sísmica en edificaciones considerando la interacción de suelo zapata aislada con la superestructura esta noche tenemos el honor de contar con uno de los ingenieros más reconocidos a nivel nacional en nuestro país y también a nivel internacional es doctor e ingeniería sismo resistente egresado de la universidad de rusia premio nacional de la asamblea nacional de rectores el año 2006 2007 2008 el profesor invitado y visitante en diversas universidades tanto internacionales como las de cuba bolivia ecuador honduras y guatemala entonces tenemos el honor de presentar al doctor tener villarreal castro quiero darle a usted doctor la bienvenida a esta conferencia y le doy el pase respectivo muchísimas gracias por esta participación adelante doctor muchas gracias debo de primeramente agradecer a la facultad de ingeniería civil de la prestigiosa universidad nacional del centro del perú al decano de la facultad un buen amigo el doctor ronald santana así como a las personas que se contactaron conmigo para poder brindar esta conferencia muchas gracias por pensar en mi persona muchas gracias por la invitación a los asistentes también las gracias por su asistencia a esta conferencia en estos tiempos tan difíciles como estamos viviendo no debe de limitarnos para seguir compartiendo conocimientos y poder brindarles lo poco que uno sabe así que bienvenidos todos el día de hoy les voy a compartir la conferencia que se titula respuesta sísmica de edificaciones considerando la interacción suelo zapata aislada superestructura voy a iniciar voy a iniciar siempre me agrada hacerlo con el mensaje de mi tutor de la época del doctorado me refiero al profesor alexander alexandrovich amoso un genio de detalla mundial quien nos dejó ya hace 11 años y la verdad es que vive en mi mente y en mi conocimiento mi corazón mi gratitud por siempre a ese gran hombre ese gran maestro ese gran intelectual un hombre de verdad inigualable él decía que el buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil y el mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende asistir a las clases del profesor amoso era insertarse en un mundo apasionante donde uno llegaba con cero conocimientos y salía muy satisfecho del mismo era una persona que se ubicaba en el primer párrafo del buen maestro y creo yo del extraordinario maestro que él fue hacía unas clases magistrales donde estudiantes porque él dictaba en pregrado en maestría y dirigía a doctorado pedían personas de distintas universidades de distintas ciudades a escuchar las clases del profesor amoso él dictaba cada 15 días escasamente 3 horas pero 3 horas eran tan productivas y tan profundas que realmente uno se quedaba muy feliz de conocer al gran hombre extraordinario científico siempre lo digo para mí nunca he conocido a una persona más intelectual que él pero con una bondad y una característica propia que él siempre hacía algo muy diferente cuando él conseguía alguna información siempre la adquiría por duplicado o triplicado uno de esos ejemplares se quedaba con él y uno o dos ejemplares lo regalaba a las personas que él quería formar para un futuro como científico me he sentido muy halagado de que él me haya considerado durante los años que trabajé con él de una manera tan diferente como si hubiese sido su propio hijo y siempre él me lo decía tú eres mi hijo y yo solamente sonreí y le agradecía porque yo tengo un padre que es peruano del norte del Perú ciudad o tusco de quien me siento muy muy orgulloso de ser su hijo pero tampoco quería defraudar al gran profesor Amoso y solamente le sonreía y le aceptaba humildemente Él me formó de una manera distinta en el sentido de compartir en el sentido de ser hombre de bien de ser hombre sencillo y humilde aquella persona que debe de estar siempre dispuesta a colaborar con todas las personas que lo necesiten como no recordar algunos pasajes de la vida como aquella noche que compartimos después de mi disertación doctoral de haber sido aprobada con excelencia y por unanimidad por todos los curados los 21 científicos votaron a mi favor con la máxima calificación y el profesor Amoso ese día brindó un banquete una recepción que costó nada menos que 1500 dólares y él lo hizo con mucho amor y yo le dije profesor yo quiero porque hice primero yo mi mi banquete y lamentablemente todos se lo disfrutaron los científicos y él me dijo yo tengo el otro banquete que es parte mía y nos llevó al restaurante ya previamente reservado y él obsequió ese de compartir con 1500 dólares de cosas yo me sentí muy triste pero al mismo tiempo muy feliz porque le dije profesor quiero devolvérselo mañana mismo y él me dijo no hijo eso es mi cariño como no recordar aquellos pasajes donde él me abrazaba y caminábamos juntos en distintos sectores de la ciudad de Moscú acompañándolo a ese gran hombre de disfrutar un poco de su tiempo libre como no recordar aquellos momentos que íbamos a su casa de campo un lugar de descanso total en la cual él seguía investigando él se desconectaba del mundo y se iba a la casa de campo los días viernes en la tarde y regresaba los días duves de un fraco grandes pasajes grandes gratitudes a ese gran hombre quiero a ustedes también como hay estudiantes también hay ingenieros y al final todos somos jóvenes la juventud se lleva por dentro porque uno puede ser joven en el cuerpo físico pero un viejo en su forma de pensar y un viejo en su forma de actuar como puedo ser un poco de más edad pero un joven de pensamiento y un joven de acción esa es la verdadera juventud la acción como tal que uno hace en este mundo si les comparto esos mensajes es para que hoy en día en el tema tan difícil que estamos viviendo con esta pandemia mundial es para sensibilizarlos y al mismo tiempo hacerles entender que lo más importante en la vida no son las cosas materiales ni el dinero como sabemos hoy en día lo más importante la salud no necesitamos tantos trajes ni tantos zapatos ni tantos perfumes necesitamos lo más necesario para poder vivir de lo otro no vivimos lo que vamos a vivir es de lo necesario y suficiente una buena alimentación mucha salud y mucha sabiduría entonces mis amigos hay que ir en ese camino cuando se investiga en ingeniería estructural todo se inicia a través de un estado del arte el estado del arte viene a ser el estudio de todas las investigaciones a nivel mundial relacionada con el tema que yo estoy investigando para luego de haber investigado todo todos los aportes intelectuales de distintos científicos del mundo y yo teniendo ya presente toda mi teoría se podría decir mi estado del arte hecho sé dónde estoy pisando qué terreno es donde me estoy queriendo cimentar pero también debo de ser sincero y de entender que lo que estoy haciendo ya lo hicieron en distintos lugares consecuentemente ya no es un descubrimiento no es algo nuevo no es ningún aporte aporte se llama aquellas cosas que nadie lo ha podido hacer y que yo estoy brindando a la ciencia ese es el doctorado que yo recibí en Mocú pero que se trata es del nuevo aporte al mundo algo que tú estás haciendo que nadie lo ha hecho y que va a servir para la humanidad pero después de haber hecho un buen estado del arte donde tú ya estás con una mente clara y entendiendo que las investigaciones son por niveles no puedo exigir a un estudiante de pregrado como si fuera un estudiante de doctorado son cosas muy diferentes o de una maestría como dicen tiempo al tiempo es decir cuando es un estudiante su nivel de conocimientos hay que llevarlo y hay que exigirle para que logre algo más pero tampoco para que logre cosas totalmente fuera del contexto porque todavía no tiene la formación no está en el nivel adecuado para lograr esos aportes claro está que he tenido estudiantes de pregrado que les he asesorado tesis que han hecho investigaciones que tranquilamente podrían ser de una maestría pero eso no significa que va a ser siempre son casos especiales que existen en la vida y algo que yo siempre trato de difundir es que no se pierdan en la vida si yo como profesor veo que usted como estudiante tiene una capacidad alta debo de ayudarlo a usted en la orientación para que el camino que ya inició no se quede detenido sino siga hacia adelante le digo esto porque mi tutor me controlaba demasiado en la época del doctorado él me llamaba a las nueve y media diez de la noche como también me podía llamar a las siete de la mañana horarios que no se acostumbran como llamadas en la Federación de Rusia porque a una persona intelectual se lo debe llamar desde las nueve de la mañana hasta las doce del día y desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche otro horario no se puede llamar es totalmente inaceptable pero él me controlaba de esa manera me controlaba porque él seguramente pensaba es peruano seguramente que quiere ir a una fiesta quiero saber cómo es su vida no lo sé y bueno como también me citaba para el día primero de enero año nuevo una vez me citó a su casa a las nueve de la mañana como controlando que el día treinta y uno yo no festeje tanto sino que esté el día primero sobrio en su casa para poder él orientarme en algunas cosas o darme algunos trabajos entonces el tutor se convierte casi como en un segundo padre en un control y no debe dejar de lado a un joven con talento debe de guiarlo debe de guiarlo de tal manera que este joven sigue el camino adecuado a tal extremo que ya los doctores pues los doctor a sus doctorandos en muchos de los casos les piden que presenten a las enamoradas o a las novias para que ellos den una opinión que no va a ser de ninguna manera decisiva en tu decisión no pero él quiere dar una opinión se cree como un padre esa es la gran verdad entonces hay que aprender de eso para que nuestro país siga avanzando somos testigos del gran esfuerzo que se ha hecho por controlar toda esta pandemia pero cuando no se tiene las cosas bien articuladas y no se ha trabajado antes de para gozar después de lamentablemente no vamos a tener resultados favorables eso nos enseña a que en la vida debemos de ser disciplinados no podemos no podemos de ninguna manera disfrutar tanto y no ahorrar es algo que yo siempre mis estudiantes cuando los encontraba en los aeropuertos les decía estás en un buen puesto estás ganando bien no lo malgaste ahorre piense en alguna inversión para usted en primer lugar una maestría después un doctorado y en el camino se va comprometiendo pero no gaste por gastar porque la vida es dura y si tú no te preparas para lo que será el futuro muy difícil será para ti es triste ver a una persona trabajar cuando tiene una edad avanzada no debe de ser así podrías trabajar por pasión por alegría más no por economía hay cosas que debemos de aprender de esos grandes hombres de esas grandes mentes que nos dan esos sabios consejos después del estado del arte vas a elaborar una metodología porque puede ser una tesis tecnológica un modelo porque puede ser experimental o fórmulas si es una investigación teórica luego vas a aplicarlo a un objeto real un objeto de investigación para llegar a las conclusiones que deben de ser contundentes porcentuales y numéricas las recomendaciones que tienen que ser textuales y las líneas futuras de investigación lo introduje en el Perú después del doctorado se empezó a asesorar muchas tesis y se logró incluir lo que es la línea futura de investigación la línea futura de investigación implica la sinceridad mía como investigador de sincerarme ante el mundo entero y decir yo he hecho esto y esto ahora me doy cuenta que es una investigación parcial porque todas las investigaciones que vamos a realizar son parciales son mínimas en un universo pero yo sé que esto se podría ampliar de esta manera porque ya tengo un conocimiento previo del mismo y eso le servirá a futuros investigadores de continuar con lo que yo ya hice como tal entonces la línea futura de investigación viene a ser la sinceridad del investigador respecto al tema que ha realizado todo se parte a través de un estado del arte y como dije el estado del arte es indagar en el mundo para saber sobre qué terreno vamos a estar cimentando las líneas de investigación las principales líneas de investigación son primero los métodos estadísticos y probabilísticos en el cual se estudian a los sismos como procesos eventuales y no estacionarios la segunda línea de investigación en la interacción suelo-estructura donde se estudia al suelo ya no como un factor como están en los códigos de diseño sino como un elemento que participa dentro del análisis cítrico entonces la interacción se va a entender como un trinomio un trabajo conjunto suelo-cimentación superestructura la no linealidad la no linealidad puede ser física comportamiento no lineal del acero y del concreto no linealidad geométrica que viene que viene a ser diagrama no lineal desplazamiento de formación no linealidad constructiva que viene a ser la simulación de los procesos constructivos por etapas todo ello está dentro de un marco de la no linealidad la múltiples componentes de la acción sísmica en los códigos se han incluido los componentes horizontales y vertical nos falta todavía ampliar más para los efectos netamente rotacionales también otra de las líneas viene a ser el diseño por desempeño que es como una subparte de la no linealidad física el diseño por desempeño lo que se trata es de a priori determinar el nivel de desempeño de la estructura que yo estoy proyectando es decir me voy a adelantar y voy a saber cuál va a ser su desempeño su performance ante un sismo severo para ello tengo un esquema simple tenemos los diagramas de esfuerzo de formación tanto del acero como del concreto para los elementos estructurales los diagramas de momento curvatura la idealización luego de las rótulas plásticas significa el daño en el elemento entendiéndose que rótula plástica es un esfuerzo que no ha sido disipado por lo tanto se agrieta la estructura y compromete de tal manera que puede llegar en algún momento a un colapso o a daños progresivos en algunos elementos y finalmente llegamos a determinar el nivel de desempeño de toda la estructura es totalmente ocupacional ocupacional seguridad de vida en fin donde está otra de las líneas de investigación y que desde hace unos años atrás tomó una importancia alta viene a ser la investigación acerca del verdadero amortiguamiento del concreto de las estructuras de concreto armado pues en los códigos de diseño se utiliza el 5% sin embargo en investigaciones realizados en distintos países en Asia Europa y Estados Unidos se indica que dicho amortiguamiento debe estar por el orden del 2% en el año 2011 tuvimos un conversatorio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC Lima en la escuela de posgrado en la cual fui profesor y en pregrado durante 9 años fui profesor de UPC gratos recuerdos de UPC dejamos UPC para poder expandir nuestro nombre a nivel internacional gracias a Dios que se logró y bueno en ese conversatorio participaron pues excelentes especialistas de Alemania de Alemania de Estados Unidos de Colombia México y de nuestro país y en ese conversatorio yo era el encargado de poder dar las conclusiones de todo todo lo que habíamos analizado y uno de los temas fue el estudio de los muros de utilidad limitada y se hablaba mucho del cambio del espectro para los muros de utilidad limitada o el cambio del factor de reducción y bueno se llegó dentro de las investigaciones en esos días a ver pues que en el mundo estaban considerando para ese sistema el 2% de mortuva bien en muchas investigaciones con ensayos y eso nos iba a cambiar lógicamente el espectro mientras que con el 5% es de 2.5 en nuestro código con 2% sería de 3.5 otra de las líneas de investigación y que todavía no se ha terminado porque no hay líneas de investigación que se culminen completamente es lógicamente la los sistemas de protección sísmica los disipadores de energía en este caso como se observa es un disipador de fluido discoso el cual tiene la capacidad de incrementar el amortiguamiento entre un 20% a un 40% que sería lo ideal puede incrementar más pero no es lo ideal lo que va a permitir es la reducción de las vibraciones los desplazamientos y las distorsiones así como las fuerzas de diseño es decir son sistemas adicionales que van a proteger a la estructura y no se van a tener los daños como se ve en el mismo edificio en el lado izquierdo los aisladores como el caso del núcleo de plomo también tiene la misma orientación incrementar el amortiguamiento en el caso del aislador con núcleo de plomo entre el 15 al 30% desacopla la superestructura de la subestructura y retransmite una menor cantidad de energía entonces estos dispositivos lo que van a hacer es disipar la energía de entrada del sismo en todo el tiempo de duración del mismo en nuestro código de diseño solamente hay un párrafo que nos indica que se puede considerar el efecto de la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente lo dice es decir deja a libertad del ingeniero estructural de considerarlo o no y se utiliza mucho lo que es el empotramiento perfecto en la base algo que es ya ha sido demostrado y que es totalmente irreal si hasta las placas se mueven es imposible que el edificio no se mueva en la base si nos vamos si nos vamos a un contexto mundial podemos ver que la sociedad internacional de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica tiene un comité especializado en interacción sobre estructura este comité es el tc 207 antiguamente era el tc 38 como tal el comité de interacción sobre estructura el primer presidente de este comité que se creó en el año 2005 fue el profesor Ulitsky durante tres periodos consecutivos el profesor Ulitsky fue una de las personas que avaló firmando y sellando que yo merecía el grado de doctor para mí un halago total que el investigador número uno en el mundo haya sido una de las personas que avaló mi disertación doctoral después de tres periodos consecutivos el profesor Ulitsky se dio la presidencia a su sucesor el profesor Ulitsky actual presidente de este comité los científicos eligen bien quien va a ser su sucesor no es necesario que sea su familia su sucesor puede ser otra persona pero que tenga el perfil adecuado para continuar con todo lo que él ha hecho el profesor Ulitsky tenía a dos posibles sucesores el profesor y el profesor al final se decidió por el profesor Ulitsky en la disertación doctoral ese día mi tutor me nombró como su sucesor y ese día él bautizó porque ya se denominan escuelas la escuela del profesor Amoso cuando estábamos en el doctorado nos preguntaban con quien trabaja si uno respondía yo estoy en la escuela del profesor Amoso que es la escuela de investigación que es la cabeza y nosotros somos los que estamos en apoyo y ese día él dijo que la escuela se llamaba a partir de ese día Amoso Villarreal por eso que me esfuerzo mucho muy aparte de mi pasión por querer dar a mi país y al mundo entero lo mejor de mi persona y cumplir la misión que Dios de repente me designó para estar en este mundo mi tutor un hombre incomparable al decir esa frase dije desde ahora trabajaré no sé si será el doble triple de lo que estoy trabajando pero honraré esa palabra de mi tutor no es un documento el que ya existe sino es un afecto y es una responsabilidad y bueno han pasado ya 16 años después del doctorado de haber obtenido el grado doctor en la mejor universidad de ingeniería civil de la federación de Rusia y han sido 16 años muy productivos me siento muy feliz de haber retornado a mi país de brindar lo poco que sé y después de compartir cátedra a nivel internacional muy feliz por los 26 libros escritos hasta estos momentos muy feliz creo yo inmensamente feliz e inigualable la bendición de tener a mi hijo orgulloso de mi familia de mi país me siento muy comprometido por eso es que cuando mi tutor me decía que yo debería de nacionalizarme para quedarme allá a trabajar e ingresar ya formalmente a la universidad con un nombramiento y trabajar y trabajar con él yo le agradecí mucho y le dije profesor disculpe pero mi vida está en el Perú y cuando él se dio cuenta que ya no podía contra mi decisión me dijo espero que vayas al Perú y no te quedes en la ciudad de Trujillo donde tú vives sino expande la escuela hacia primero todo tu país y después fuera del mismo creo yo lo he honrado su palabra su petición y hemos logrado expandir todo esa ese pedido que lo hizo y seguiremos si Dios nos da vida todavía compartiendo con todos los amantes de la ingeniería estructural en este comité tienen muchas investigaciones y muchos libros de descarga gratuita ahí les brindo donde dice lecturas y procedimientos van a poder descargar seminarios completos de interacción sobre estructura él es el profesor Ulisky el número uno en el mundo en interacción sobre estructura él dirige la empresa de georreconstrucción dueño de esa empresa de georreconstrucción él creó por el año 2000 el software fake models que es un software considerado uno de los mejores en el mundo para interacción sobre estructura les dejo el enlace en la parte inferior en la cual ustedes pueden no acceder al programa porque ahora no se puede acceder al programa pero si pueden ver todo lo que hacen ellos en interacción sobre estructura es una empresa líder en la federación de Rusia de interacción sobre estructura él es un consejero técnico del presidente Putin es decir es un hombre de mucho respeto en la federación de Rusia el presidente Putin yo tuve la oportunidad de estudiar el doctorado cuando él era presidente de la federación de Rusia un hombre de un carácter muy fuerte pero tiene una visión también de lo que es un país de avanzada y sus consejeros técnicos son científicos se reúnen con los científicos para ver los lineamientos del crecimiento de la federación de Rusia en distintos rubros quien hizo el trabajo de la restauración considerando la interacción sobre estructura en el Kremlin en el palacio de gobierno fue el profesor Ulisky entonces un hombre de confianza del presidente Putin otro de los genios vivientes es el profesor Iliche quien es presidente de la sociedad rusa de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica él dirige el centro de investigación en honor al profesor Gersevano y realizan trabajos maravillosos de interacción sobre estructura tiene modelo dinámico de interacción sobre estructura del profesor del profesor Iliche en la parte inferior también está el enlace para que se pueda ver los aportes que ellos hacen a la interacción sobre estructura otro de los genios vivientes es el profesor Ter Martirosian él es profesor y jefe de la cátedra de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica de la universidad donde yo hice el doctorado desde esa época él era ya el jefe de la cátedra allá los jefes de la cátedra no son por tema administrativo o tema de elecciones sino los jefes de las cátedras vienen a ser los investigadores más reconocidos se les honra con ese cargo para que ellos dirijan en forma científica la cátedra la parte administrativa la ven otras personas él dirige la parte científica que es lo más importante para la universidad y él trabaja mucho la interacción con el programa Midas edita cursos muy reconocidos de interacción suelo-estrutura ahí está con la medalla de honor de la Federación de Rusia humildemente mi persona y nuestro país hemos hecho creo yo muchos aportes todavía nos falta mucho por seguir aportando al país y a todas las personas que nos siguen en el mundo entero en la parte inferior está la dirección de mi blog para que puedan encontrar información del tema de interacción y de otros temas en los códigos de diseño se basan con el modelo del péndulo invertido y el modelo del péndulo invertido no describe ni la interacción ni la estructura ni el trabajo espacial de la estructura los profesores Rayan y Munirudrapa de la India plantearon que la cimentación se desplaza y rota es decir que hay un comportamiento elástico y un amortiguamiento y a nivel de la superestructura conexión elástica el profesor como vi planteó que la cimentación también rota y planta por lo tanto hay un efecto torsional los profesores Olegitomas de Turquía plantearon el modelo de masas entrecruzadas y por primera vez se vio el tema del uso de los acelerogramas el profesor Virulia planteó el esquema con sótano se ve ahí la masa del suelo aledaño y en la parte inferior del mismo decretizó las masas por el suelo profesor Ucleva de Uzbekistán planteó una conexión de masas por la profundidad al estilo perfil estratigráfico conexiones elásticas entre los mismos y el efecto de desplazamiento rotación con resorte de comportamiento elástico y amortiguación los profesores palamaru colmudescu de romanía plantearon la posición que hay una parte del suelo que queda libre se podría decir no del suelo fijo sino libre en el aire se podría decir los profesores Nicolai y Nazarov de Rusia ellos revolucionaron la ingeniería geotécnica sísmica con este modelo de seis grados de libertad tres traslaciones tres rotaciones y a partir de ellos se inicia un nuevo mundo el modelo del giróscopo vertical libre que son diafragmas rígidos y la cimentación con conexiones elásticas el modelo del sistema vertical de dos cuerpos sólidos con conexiones elásticas para tuberías elevadas considerando el comportamiento elástico y el amortiguamiento el modelo del profesor Elinche el semispacio elástico homogéneo e isótropo de 1.5 grados de libertad donde se considera también el comportamiento elástico y el amortiguamiento luego se tiene que seguir una metodología de cálculos y es aplicativa ahí tenemos los coeficientes de rigidez a utilizar que son detranación elástica uniforme compresión elástica uniforme compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme se estudian los modelos dinámicos el modelo del profesor Barkan y el profesor Sabino Sabino fue su sucesor del profesor Barkan trabajó con él el mayor detalle está en mi libro de interacción sísmica suele estructura y edificaciones con zapatas aisladas que se ganó el premio nacional en el año 2006 de la asamblea nacional de rectores y ha empleado el tema publicado este año en la revista internacional de ingeniería de estructuras él obtuvo cinco coeficientes de rigidez traslación elástico uniforme compresión elástico uniforme y compresión elástica no uniforme dependiente del área de la inercia y de los coeficientes C el cual a su vez depende del balasto vertical el D sub 0 en función del balasto y del coeficiente de Poisson depende de las dimensiones de la cimentación del factor de corrección de unidad delta del área de la presión estática Rho y de la presión estática Rho sub 0 que el profesor Barkan utilizó para sus ensayos de 0.2 kilogramos sobre centímetro al cuadrado miren ustedes en plena guerra fría muy similar a lo que hoy existe por el tema de la vacuna una guerra titánica entre dos potencias mundiales Rusia por un lado Estados Unidos por el otro lo que hacían los rusos los americanos decían que estaba mal o no lo difundían y lo que hacían los americanos igual decían los rusos entonces era una etapa de guerra fría pero en esa guerra fría en el año 1962 un editorial muy reconocida que está en la parte inferior tradujo tradujo del ruso al inglés el libro maravilloso del profesor Barkan dinámica de bases y fundaciones donde él detalla su modelo dinámico es decir los americanos tuvieron que aceptar a ese gran genio y decir en plena guerra fría vamos a publicar este libro hoy en día está traducido a más de 60 idiomas en el mundo pero puede encontrar con ese nombre en internet y lo puede descargar libremente dicho libro del profesor Barkan el modelo del profesor Illich rigidez variable ángulo de fricción la profundidad Z módulo de elasticidad variable una rigidez equivalente K dependiente de K1 y K2 ahí tenemos los coeficientes de rigidez equivalente para las vibraciones rotacionales el amortiguamiento y la masa coeficiente de rigidez equivalente amortiguamiento y masas para las vibraciones horizontales y verticales el otro modelo estudiado es el modelo del profesor Sarsian Akonigimovich él es actual responsable de la construcción monitoreo mantenimiento de las centrales nucleares de la Federación de Rusia hombre de confianza del presidente Putin él fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral estuvo presente ese día porque fue uno de mis jurados y como él ese día lo dijo es la primera vez en mi vida que voy a aprobar una disertación doctoral porque él tenía una forma de pensar muy extraña que todo lo que hacía en el resto estaba mal y lo único que él hacía estaba bien nadie le quita a los científicos porque es un gran científico yo tuve la oportunidad de conocerlo e inclusive me invitó a su domicilio lo visité y me obsequió tres libros maravillosos firmados y autografiados por él un serio definitivo y en su libro de mecánica estructural él detalla este modelo el día de mi disertación doctoral él me aprobó con excelencia y ese día él se propuso ser mi consultor científico en el postdoctorado yo le agradecí pero ya tenía un compromiso con mi tutor de qué depende su modelo del coeficiente de poasón de la densidad de la velocidad de corte del área de la inercia del factor psi ahí está la velocidad de la onda longitudinal y transversal y también se estudia el modelo normativo de la operación de rusia aprobada en el año 1987 los rusos tienen la interacción sobre estructura aprobada en su norma en el año 1987 los americanos recién en el año 2012 significa 25 años después por eso que los rusos dirigen ya 15 años el comité de interacción sobre estructura son seis coeficientes de traslación elástica uniforme compresión elástica uniforme compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme depende de las propiedades geométricas de la cimentación coeficiente como el B0E del suelo el área y se da una área de 10 metros cuadrados a sub 10 incluyen también los parámetros de amortiguamiento entendiéndose que este modelo fue dirigido por el profesor Iliche aprobado en el año 1987 bajo la dirección del profesor Barkham quien fallece en el año 1988 los científicos trabajan hasta el último día de vida en las universidades dirigiendo centros de investigación o institutos de investigación tan importantes yo he tenido la oportunidad de conocer científicos de 94 años de edad que son todos unos genios y que siguen trabajando no por dinero sino por pasión la universidad se encarga de su transporte desde la de su vivienda hasta la universidad lo retornan hacia su vivienda en otros casos les habilitan les construyen en forma especial un departamento con todas las comodidades para que viva dentro de la misma universidad pegado a su centro de investigación es decir se valora demasiado al investigador y bueno este modelo tiene la opción de calcular los parámetros de amortiguamiento y las características de amortiguamiento para poder considerar un elemento tipo damper para eso se utiliza el modelo del semispacio elástico significa la cimentación como un elemento infinitamente rígido las masas en el centro y de la zapata las seis masas son tres de traslación tres de rotación y se varió acá colocando los coeficientes de rigidez en dos barras por el eje medio de la zapata en las dos direcciones infinitamente rígidas con sus coeficientes de rigidez tan igual como se muestra en el gráfico ¿cuál fue el objeto de investigación? un edificio aporticado de cinco niveles entre la vista en planta de 12 por 20 altura de entrepiso de 3.5 metros ahí se ve la codificación de los elementos columnas vigas el modelo de la estructura empotrada y el modelo de la estructura con interacción sobre la estructura ¿qué conclusión de recomendaciones en líneas futuras se llegó? ¿cómo era de esperarse los periodos de vibración se van a incrementar? podemos ver que el efecto más notorio del profesor y liche el menos notorio es del profesor barca los desplazamientos una vez más mayor valor el del profesor y liche menor valor el del profesor barca seguido por la norma rusa era de esperarse porque el profesor barca dirigió al profesor y liche en esa investigación para el código de diseño de la federación de Rusia la fuerza axial vemos que se ha reducido comparado con el modelo empotrado significa que con el empotramiento voy a tener fuerzas internas mayores y con la interacción de desplazamientos mayores periodos mayores en el momento se utilizó ángulos distintos de inclinación 0 grados 45 grados y 90 grados significa xy y a 45 grados de desviación se quiso trabajar también con el código ruso porque siempre es bueno comparar bajo mismas condiciones y se utilizó un modelo equivalente donde hay traslación como una barra espacial de armadura con su rigidez A sobre L y las barras 1, 2, 3, 4 como si fueran de un pórtico espacial con rigidez 3, 3, 3 e i sobre él ahí vemos el desplazamiento y podemos apreciar que la norma peruana está cerca al acelerograma de Moyo Bamba significa un sismo moderado en cambio la norma rusa está cerca al sismo de Lima que es un sismo severo eso lo lleva a la certificación de lo que dice la norma se realiza un diseño estructural considerando que si utilizamos la norma va a haber daños para el momento flector igual el mismo proceso también se modeló la misma estructura y se analizó el efecto del esfuerzo de la instrucción del profesor von Mises esfuerzo por la altura para el modelo empotrado esfuerzo por la altura para el modelo con interacción por el Barkan Sabinov vemos ahí que hay un pico alto en el esfuerzo mientras que en interacción es muy alto para lo que es la zona de contacto con la cimentación se reduce para la interacción pero se tiene un pico como un daño a cierta altura que es similar a este gráfico es decir con la interacción se va a lograr también identificar el lugar donde va a existir del daño como conclusión el mayor efecto de la flexibilidad de la base de fundación se dio en el modelo del profesor Iliche el menor efecto de la flexibilidad en el modelo del profesor Barkan se sugiere incorporar ya en la norma peruana el efecto de la interacción sobre estructura o generar una norma de interacción sobre estructura el código de Bolivia tiene el efecto de interacción sobre estructura código de México también lo tiene es necesario pasar a este tema de la interacción sobre estructura la interacción sobre estructura va a ser más notorio cuando se trata de edificios rígidos con suelos flexibles y para ya concluir con la conferencia lo que decía el profesor Nicolai Nicolai de Ontio cuando yo fui a verlo este gran hombre creador del método de rigidez variable para la interacción sobre estructura con dos coeficientes de balasto él escribió un libro maravilloso también en el mismo año 1962 pero previo a ello él defendió con mucho éxito su disertación doctoral en el año 1962 bajo la dirección de otro gran genio ruso el profesor Blasov ellos escriben un libro que se llama vigas dosas y cáscaras sobre bases elásticas libro maravilloso me alegra mucho que en una de las conferencias que yo dicté uno de los asistentes un buen amigo hoy en día un día me sorprende y me dice profesor me saluda por whatsapp le dice profesor estoy en su universidad y yo le dije ¿en cuál de las cuatro universidades que yo trabajo? no me dijo estoy en la universidad donde usted hizo el doctorado no puede ser dijo digo discúlpame te voy a cortar un ratito y te devuelvo la llamada y le devolví la llamada pero ya con video y veo que efectivamente estaba en la residencia estudiantil de la universidad donde yo hice el doctorado y le dije y le dije ¿qué haces allá? he venido a hacer la maestría profesor te felicito y me alegra mucho que se haya adaptado está ahí ahora muy feliz porque ya tiene novia rusa está contento ya terminó el aprendizaje del idioma ruso con excelencia hemos hablado en ruso siempre se comunica y yo tengo gratas llamadas de él y me muestra la universidad me muestra la residencia me muestra los lugares donde yo estuve en Moscú y siempre le aconsejo aprovecha al máximo ahora que has aprendido ruso te dará cuenta te vas a dar cuenta de la enorme importancia de también saber el idioma ruso porque son genios los que están allá aprende lo máximo que puedas de esos genios por eso que cuando yo me fui en el año 2002 al doctorado me recibió este gran hombre el profesor Nicolai Nicolaevich Leontio fue él quien me presentó al profesor Alexander Alexandre Chamoso me dijo ven recuerdo claramente el día lunes a la hora diez de la mañana y me dijo te presento al profesor Alexander Alexandre Chamoso él va a ser tu tutor yo lo miré de mi tutor una persona de bastante edad con una barba muy nutrida cabello blanco lo saludé me dijo ¿de dónde eres Perú? ojalá seas como tus antepasados se refería al imperio de los incos él siempre tenía una imagen de lo grande que fueron los incos para mí era una carga muy pesada gracias a Dios que lo hice muy bien y al profesor Leontio yo lo conocí cuando él tenía ochenta y cuatro años de edad como al año dos meses aproximadamente me voy a ver al profesor Leontio para conversar con él le digo profesor disculpe pero estoy soñando con mi disertación doctoral y eso en mi país dice que uno está perdiendo la razón creo que me estoy alocando y él me dio esta frase el cerebro como el corazón jamás debe descansar es por ello que los intelectuales resuelven problemas hasta cuando duermen efectivamente yo soñaba me despertaba vaciaba toda la información que había soñado y después me daba cuenta que estaba bien es decir seguía trabajando mi cerebro me dijo ve con Dios hijo tranquilo él era el jefe de la cátedra cuando tenía 84 años y falleció a la edad de 94 años en el año 2012 el profesor Nicolai Nicolai Leonti si he colocado de estas dos personas es por la gratitud enorme jamás voy a dejar de reconocer y de agradecer a estos dos grandes genios mi tutor profesor Alexander Alexander de Chamoso y el profesor Nicolai Nicolai Leonti creador del método de rigidez variable con dos coeficientes de balazo si quieren aprender un poco más de interacción sobre estructura los invito a este curso que vamos a editar a partir de este domingo se denomina interacción estática suele estructura con norma peruana E030 y programas SAP2000 quienes estén interesados la plataforma será Zoom con la cual vamos a editar el curso ahí está el WhatsApp al cual se deben de comunicar para su inscripción serán dos domingos de 4 a 9 de la noche este domingo 16 y el próximo domingo 23 los esperamos y me despido con esta frase que dice que todo lo que sé le pertenece al mundo efectivamente nada me pertenece todo le pertenece al mundo por eso es que comparto con todas las personas a través de cursos conferencias seminarios en fin los múltiples eventos que nos invitan nunca digo que no siempre estoy dispuesto a apoyar a todos por igual en la parte inferior está el correo para futuras invitaciones no es un correo de consultas sino es un correo de invitaciones el enlace del blog de mi persona que ya tenemos dos millones y medio de visitas el blog de mis libros que hay 20 libros en versión digital y el canal de youtube que estamos llegando a los 6 millones de videos vistos muchas gracias a la facultad de ingeniería civil de la universidad nacional del centro de perú por la invitación ha sido muy grato compartir con ustedes la presente conferencia muy buenas noches doctor bien muchas gracias por la excelente ponencia que que nos ha presentado el día de hoy y también por haber compartido sus experiencias en en el país de rusia cuántos jóvenes anhelan quizás seguir esos pasos de continuar los estudios en el extranjero qué es lo primero que tendría que hacer un joven digamos uno que está ahorita en pregrado o que está llevando una maestría para que pueda salir del perú a llevar unos cursos en el extranjero muchas gracias inquietario parra yo siempre lo digo que no interesa la condición económica que uno tiene porque existen becas yo provecho de un hogar demasiado humilde conozco la pobreza profunda pero siempre mis padres me enseñaron a cultivar los valores y eso es importante porque si uno cultiva bien los valores y les enseña a los hijos a luchar van a poder defenderse por sí solos cuando salgan del país el estudiar fuera del país significa vivir solo acoplarse a un nuevo idioma una nueva realidad nueva cultura autosostenerse en el sentido de que tiene que hacer todos sus servicios para poder estudiar tiene que lavar planchar cocinar que son las partes básicas limpiar su habitación compartir la habitación con otra persona saber convivir saber respetar los espacios es difícil si en un hogar a uno no lo acostumbras de esa manera pero cuando uno es muy humilde como en mi caso es muy fácil porque no hemos estado acostumbrados a grandezas y lo que nos dan de corazón lo aceptamos también de corazón y lo valoramos demasiado hay becas si usted quiere ir como Godofredo que está ahora haciendo su maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú usted puede postular a una de las becas que se da en Pronavec y lograr el cupo para poder viajar y hacer la maestría o el doctorado en tan hermoso país como le decía Godofredo está encantado ve la Plaza Roja se va a distintos lugares porque ya aprendió el idioma se siente muy feliz y como yo le dije la siguiente etapa es ir a las bibliotecas científicas con decirle que la universidad tiene 10 millones de libros en versión física te va a faltar vida para poder leer aunque sea el 1% de todo ello entonces es importante la adaptación y número 2 que cuando uno está en un propósito nunca debe de abandonarlo como yo le dije a Godofredo cuando él estuvo los primeros días muy temeroso y con ganas de querer retornar tal vez le dije es de hombres de superar las dificultades y es de cobardes aceptarlas como tal porque excusas habrán muchas pero la realidad es otra el fracaso se mide por lo que no han logrado y el éxito se mide por lo que han logrado por lo tanto sigue adelante llámame si es posible todos los días para ayudarte moralmente que entienda que no está solo y hoy en día ya él está muy cómodo allá entonces si algún momento deciden algún joven postular y yo sé de la enorme calidad intelectual de los peruanos porque somos muy valorados fuera de nuestro país cuando hablan pues de del peruano del latino peruano boliviano siempre se habla de jóvenes ecuatorianos también se habla de jóvenes comprometidos enormemente con su futuro es decir jóvenes que estudian y estudian mucho se esfuerzan demasiado en pocas palabras valoran el intelecto que tenemos nosotros aunque todos somos inteligentes desde el momento que nacemos hay algo que también tengo que expresar es que uno tiene que saber descubrir sus habilidades y explotarlas al máximo en el menor tiempo posible para ser grandes en la vida porque no hemos venido acá a la tierra para pasar desapercibidos hemos venido para aportar y el aportar significa un esfuerzo de toda una vida así que jóvenes yo los invito cualquier país que usted desee viajar esas van a ser siempre las condiciones lograr la adaptación y un esfuerzo constante porque becas hay y en muchos casos se pierden las becas sin tener postulantes es una realidad y es verdad espero que se motive mucho y que vayan muchos jóvenes porque en algún momento los ingenieros de prestigio de nuestro país han estado yendo ya uno tras otro luego vendrá otra generación y así sucesivamente y en algún momento tocará la aposta que los jóvenes tienen que ser los que van a liderar el nuevo desarrollo de nuestro país y hay que motivarlos mucho gracias ingeniero parro por la pregunta muy bien doctor eso lo que usted nos manifiesta y lo que nos comparte es muy cierto cuando sales de tu país es como si estuvieras saliendo de los brazos de tu madre a un mundo nuevo para tener nuevas vivencias a conocer una nueva lengua materna porque ya al país donde usted ha ido Rusia prácticamente el español queda de lado podríamos quizás dominar algo el inglés pero creo que los rusos son más más autónomos más autóctonos hasta en sus propios principios y eso se sabe por historia y eso se sabe también por la cultura que ellos tienen doctor tenemos algunas preguntas no sé si podríamos aprovechar un poquito de su tiempo correcto nos hacen una pregunta a los jóvenes y nos dicen ¿cómo podría empezar yo una investigación de la interacción suelo estructura? bien para la interacción suelo estructura uno tiene que igual que lo que les había descrito se tiene que ver qué cosas han hecho para qué sistemas estructurales para qué tipo de cimentación para qué modelos puede ir por el corte americano hacer el proceso inverso porque el corte americano hace el proceso inverso se obtiene un nuevo amortiguamiento a través de ese nuevo amortiguamiento un nuevo espectro y se empieza a hacer el cálculo se puede decir al revés relacionado con el método directo entonces teniendo ya una base de lo que yo tengo planteado de lo que he leído de lo que no han hecho mucho han hecho poco y que yo quiero aportar podría yo ir por ese rumbo en la interacción estática muy poco se ha aportado entonces sería importante que se vaya también por la parte estática sería importante ver otros modelos yo en la época del doctorado analicé 100 modelos por si puede se puede ver muchos otros modelos códigos también podría ser compartido de códigos en fin muchas cosas todavía hay por la interacción es un campo totalmente abierto para que uno pueda partir de ello teniendo una buena base teórica lógicamente ingresar ya a la parte práctica pero siempre le recomiendo primero la teoría no puedo de ninguna manera como los jóvenes hoy en día quieren qué tema estás haciendo estoy haciendo por decirle un análisis estático no lineal y estoy modelando mi edificio con el programa no no es así lo que tienes que hacer es primero entender todo todo un marco teórico tienes que ver qué cosas han hecho es decir no es ir directo a la aplicación sino ir primero paso a paso marco teórico qué es lo que hacen en otros países qué normas tienen qué otras normas no tienen cuáles los aportes en fin muchas cosas solamente así uno puede entender qué cosas podría uno investigar y no ser una investigación repetitiva porque alguno dice que repetir es del gusto pero en investigación no tanto así es y eso usted tiene mucha razón doctor en la actualidad si bien la tecnología la ciencia ha avanzado bastante con el tema del uso del software si no hay criterios si no hay teoría el software definitivamente no lo va a hacer todo dependiendo de los datos que usted pueda insertar al software el software te va a botar datos te puede botar buenos datos buenas respuestas pero también si es que no tienes la teoría bien definida si no tienes el criterio que en ingeniería se maneja bastante yo creo que los resultados no van a ser los esperados y eso se sabe y a veces que en esta nueva generación apuntan mucho al software y lo básico que preguntan ¿qué software puede utilizar? eso es lo primero que te preguntan ¿qué software puedo utilizar o qué programa puedo utilizar? y esto la ingeniería civil no funciona de esta manera eso si quisiera entender doctor usted hizo un hincapié con respecto a que en el Perú dentro de la norma no tenemos una norma con respecto a la interacción suelo estructura si bien es cierto tenemos otras normas que se aplican dentro de la parte de la edificación ¿cuán importante sería entonces para el Perú hoy sabiendo que el Perú es un país altamente sísmico que se encuentra en un lugar sísmico que los tipos de suelos son muy diversos en el Perú ¿cuán importante es tener esa norma para el Perú? Muchas gracias mire es igual que cuando uno va a un médico cuando uno va a un médico y dice lo primero que tengo que hacer es son análisis te voy a dar una orden de análisis cuando va la orden de análisis le dice mira sabes que el peso que tú tienes no es correcto tu peso ideal es este tu nivel de azúcar no es el correcto tu nivel ideal es este tu nivel de no sé el colesterol está muy elevado lo ideal sería esto es decir hay un término ideal en estructuras es la optimización lo ideal la optimización si tengo que lograr obtener una estructura que se comporte bien muy bien que se comporte pero que sea lo ideal lo cercano al modelo que tenga esa capacidad de respuesta ante un sismo como tal sea la zona en la cual yo estoy proyectando entonces el tema de interacción te lleva a la optimización es uno de los puntos que te va a llevar a la optimización estructural por lo tanto es demasiado importante por eso es que cuando uno diseña y el suelo es flexible va a haber mayor incidencia con la interacción sobre estructura que un suelo rígido en consecuencia ahí tendría yo que ver cuáles serían las dimensiones óptimas de los elementos estructurales para lograr un comportamiento más que aceptado creo que es muy claro esa respuesta deberíamos de tomar en consideración entonces todos estos parámetros para poder realizar o idealizar básicamente una estructura dentro de un tipo de suelo determinado sabemos que el Perú es muy variante es muy variante no es tan simple ya que tenemos costas y reserva y también nuestro tema de sismicidad también es muy complejo tenemos fallas muy activas y también tenemos la placa de Nazca que está muy activa que también en un momento nos podría perjudicar entonces tendríamos que estar preparados con todo esto ya que a futuro sabemos que por ejemplo en el Perú el tema de la autoconstrucción se da se da en una magnitud muy grande y a veces esto podría traernos problemas a nosotros ya que no cuentan con profesionales ya que no se cuentan con una una guía técnica para poder ejecutar estos proyectos sabiendo que la interacción suelo-estructura es muy importante inclusive Lima es quizás uno de los puntos donde las edificaciones van a tener mayor repercusión si es que pasare un sismo ya que no se ha hecho todo un estudio de interacción eso es muy importante doctor viene doctor viene tenemos alguna una última pregunta más si nos dice si se ha formulado algún proyecto de norma de interacción suelo-estructura para incluirlo en la norma técnica ya tenemos hay algo hay un bosquejo hay quizás un pre-proyecto todavía no hay ningún pre-proyecto no hay absolutamente nada para la interacción suelo-estructura yo creo que deberíamos de acelerar ese trámite nos estamos yendo por los sistemas de disipación tenemos una norma de aislamiento en la base falta la norma de disipación todavía falta también la norma de interacción en fin faltan varias cosas todavía por hacer o incluir dentro de la misma norma de diseño como lo ha hecho el código de México o el código de Bolivia es decir no debemos esperar tanto tiempo para poder incluir este efecto de interacción entendiéndose de que el contacto suelo-cimentación se va a dar sí o sí todas las veces en todas las estructuras muy bien doctor creo que eso está clarísimo que necesitamos cuanto antes que la investigación crezca en el Perú la verdad es que la investigación ha decaído bastante no hay esa gran cantidad de investigación que se requiere en varios campos en varios ámbitos y ahora ahora cuando pasamos lo que está pasando ahorita simplemente como ejemplo de la pandemia no tenemos una respuesta rápida a lo que pueda pasar ¿por qué? porque básicamente no ha habido investigación y las universidades como usted lo dijo es fuente de investigación y hay formas de hacer investigación que pueden ser teóricas o prácticas y usted nos dijo y es parte de esto doctor yo creo que con toda su experiencia que usted tiene básicamente nos va a guiar para poder continuar esto y seguir adelante en todo esto doctor vamos a tener las palabras de la ingeniera Rosa ingeniera Rosita no sé si me escucha ingeniera Rosa creo que ahorita está bien parece que está ingeniera Rosa no sé si nos escucha si la escucho yo le estoy contestando ingeniera Rosa tus palabras de agradecimiento al doctor Jenner Villarreal muchísimas gracias doctor por el aporte tan desprendido que ha presentado a lo largo de toda su presentación de la conferencia muy claro y pues se está animando muchísimo parece que tenemos ahí un pequeño inconveniente con el tema de la red doctor Jenner a nombre de la facultad de ingeniería civil a nombre de nuestro decano el doctor Ronald Santana quedamos eternamente agradecido con su persona por el tiempo prestado por el tema que nos acaba de exponer y por compartir sus experiencias fuera de nuestra madre patria Perú y que también creo que su nueva patria va a ser Rusia de usted porque ha sido muy querido por allá y hay veces que cuando dejas un legado así te haces muy importante fuera de tu país hay un dicho que nos dice nadie es profeta en su tierra aunque nos duela a veces dejamos el Perú pero tenemos que volver y son pocos a veces los profesionales que vuelven a su país a poder enseñar y darnos todos los conocimientos que nos han dado porque sabemos que quizás si es cierto el Perú puede tener sus dificultades pero también el Perú es un país mega diverso que yo creo que si ponemos el empeño ponemos el tema de investigación este país tiene para crecer mucho más doctor muchas gracias una vez más a nombre de la facultad quedamos eternamente agradecidos las puertas de la facultad de ingeniería civil y de la universidad nacional del centro del Perú están abiertas a su persona cuando usted guste doctor muchas gracias de verdad por la invitación por toda la atención que Dios me los bendiga me los proteja y me los cuide muy buenas noches con todos gracias muchas gracias doctor bendiciones en su hogar y éxitos profesionales se lo merece en todo aspecto muchas gracias a usted bien fue la ponencia del doctor Género Villarreal un tema un tema muy importante un tema que quizás en el Perú nos esté faltando demasiado ampliar conocimientos y eso está en ustedes eso está en ustedes en la investigación que ustedes pueden realizar más adelante iniciar una investigación no es preguntarse qué pasaría y así nunca olviden eso nunca olviden eso y también ya nos dio pautas que no solo nos vamos a poder quedar en el Perú si ustedes quieren participar en una beca participar en el Pronavec verificar en la página web de Pronavec que hay becas para que puedan salir pero eso sí si salen regresen al país que también el país necesita todos esos aportes de investigación que se va haciendo fuera y más nuestra en este caso Huancayo la región Junín ¿no? bien agradecer a cada uno de ustedes su tiempo agradecer a cada uno de ustedes las preguntas que nos han enviado y la próxima semana también estaremos reunidos en día viernes hoy día bueno se pasó a día jueves pero la próxima semana estaríamos viernes con un nuevo webinar soy Raúl Parra encargado de monitorear y a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil doy gracias a cada uno de ustedes por el tiempo compartido nos vemos la próxima semana bendiciones a todos bye gracias